Y más la almohada, la última pena que me arranca este dolor Derramaste espinas en la cama y así el invierno le llegó a mi corazón Ni una palabra ni un beso de adiós, yo que quedo con el alma desgarrada Sé que no puedo reparar lo que dañé Y un suspiro me decía en tu mirada que te perdía para siempre por infiel Cuando te oí no lo pude creer, se abrió un abismo al abrirse mis ojos Cuando ausente y perdido en tus sueños gemías el nombre de tu otra mujer Sin piedad cayó la venda de mis ojos y al final No queda nada que decirte, solo pido que te vayas De una vez y para siempre que me dejes de recuerdo este puñal Sin piedad Tu traición me aboceteaba y fue mortal Esa última estocada, solo pido que me dejes Que ni trates de tocarme porque nunca nadie me hizo tanto mal Húmeda de lágrimas la almohada, la última pena que me arranca este dolor Derramaste espinas en la cama y así el invierno le llegó a mi corazón Ni una palabra ni un beso de adiós Amaneció tu desprecio en silencio Y al momento de la despedida sentí que tu herida era mía también Sin piedad Sin piedad cayó la venda de mis ojos y al final No queda nada que decirte, solo pido que te vayas De una vez y para siempre que me dejes de recuerdo este puñal Sin piedad Tu traición me aboceteaba y fue mortal Esa última estocada, solo pido que me dejes Que ni trates de tocarme porque nunca nadie me hizo tanto mal